Cumbre Europea de Ministros de Pesca en Vigo. La Unión Europea acordó revisar los fondos pesqueros para renovar la flota para abordar la descarbonización. No obstante, se cierra excluir al palangre de las 87 zonas vedadas. Un hecho que el ministro español Planas considera extralimitado. Aún así, el sector reconoce el éxito del encuentro. Los ministros y ministras hemos coincidido en la necesidad de definir una estrategia común para descarbonizar la flota pesquera europea, tanto la artesanal como la industrial y también la acuicultura. Preacuerdo en el sector del metal que desconvoca la huelga será un convenio de tres años con un alza salarial del 9%, una reducción además de 16 horas de la jornada anual. La reacción avanza, pero se descarta ya la unidad sindical, CIC y UGT dieron el visto bueno, no así comisiones obreras. Semestre extraordinario para Stellantis Vigo. La factoría viguesa produjo casi 300.000 vehículos hasta junio de este año. En total, la empresa fabricó más de medio millón de coches en España. Los datos de la planta viguesa se deben gracias al liderazgo del grupo en turismos comerciales y de alta demanda, como el Peugeot 2008. El Avela Ucos llegará a Vigo en 2024. La línea de bajo coste Hablo operará en la línea entre Madrid y Galicia el próximo año, según confirmó la ministra de Transportes. Además, la oferta se ampliará en noviembre con la puesta en funcionamiento de los trenes Talco. La jueza rechaza archivar el caso Débora. No habrá carpetazo a la investigación, como pedía la familia, y continuará seis meses más atendiendo al informe fiscal que pidió la prórroga. Sus abogados recurrirán el auto. Prisión para el detenido por matar a su compañero Ocupa. Se le investiga por un presunto delito de homicidio al acuchillar al hombre con quien vivía en una casa abandonada. Los hechos ocurrieron de madrugada y al parecer se produjeron cuando volvían de las fiestas de Bouzas. Confirmada la condena a Santimina. Cuatro años de cárcel por abuso sexual. La sentencia del alto tribunal andaluz puede ser recurrida al Supremo. La acusación pedirá la retirada del pasaporte si no ingresa en prisión. Con esta situación su salida del Celta es improbable. El Celta oficializa dos caras nuevas. Jonathan Bamba y Carlos Dottor ya están a las órdenes de Rafa Benítez. Bamba llega libre tras una exitosa etapa en el IE con quien ganó la Liga Francesa. Dottor es una promesa de la cantera del Real Madrid. Firman hasta 2026 y 2028 respectivamente.